¡Hola mis preciosas y preciosos! ¿Cómo están en el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Hoy como se pueden dar cuenta, les tengo un videíto haul de ropa, prendas de la página Hot Miami Stylers. Así que muchísimas gracias a la compañía por siempre enviarme sus cosas y siempre estoy bien agradecida y bien contenta porque la calidad de las prendas es buenísima. Siempre que hago videos de esta página, siempre les digo que es mi página favorita en cuanto a ropa. La calidad de las prendas es lo máximo. Siempre que me envían cosas, absolutamente todo me encanta y todo va perfecto porque lo pido obviamente en mi talla. Así que si te interesa ver todas las cositas que en esta ocasión me estuvieron enviando, te invito a que te quedes ahí y sigas mirando que vamos a comenzar. En primer lugar, por acá les tengo este conjunto que me encantó en cuanto lo vi. Cada una de sus prendas viene con su etiqueta y la verdad que la calidad está buenísima. Me gusta mucho el detalle del lacito o la tira que es diferente por completo a la tela. La tela es como una tela así de terciopelo, de gamusita, de terciopelo mejor dicho. Y en esta parte lateral de la manga tiene una raya negra y la manga de la parte de arriba es así campanita, un poquito ancha en la parte final. Me gustó muchísimo cómo se ve puesto. Tiene también una capucha. Y el pantalón viene siendo de esta manera. Estira un poco aquí donde tiene la faja, pero aquí lo que sería ya la tela estira muchísimo más. El color está precioso, queda bien ajustadito al cuerpo. No es un conjunto de esos que son conjuntos deportivos pero que queden anchos. En cuanto a lo que es el pantalón queda ajustadito al cuerpo y me encanta muchísimo cómo se ve. Así es como viene, el material es hermoso. Y también tiene estas tiritas acá que le puedes hacer un lacito. Y por la parte de atrás es así sencillo. Siento que con un par de tenis para la calle súper cómodo se siente y la verdad que es buenísimo. Algo que me gusta mucho es que no es la parte de arriba larga, sino que queda un poquito corta y me encanta. Lo otro que estuve eligiendo fue este pantalón blanco o este jean blanco. Estos me encantan porque estiran bien pero te amoldan muy bien lo que es el cuerpo. Depende de tu cuerpo es obviamente cómo te va a quedar. Me gustó muchísimo, ya yo lo tengo en negro y lo tengo en color beige o color carne o algo así. Es precioso y obviamente quería este blanco. Se ve súper bien, la tela es buenísima. Y estos pantalones en lo que es la parte de la rodilla tiene lo que es esta rotura aquí. Y la verdad es que me encantó. Este también me quedó perfecto. Y en los pantalones yo soy la talla número 5. En cuanto a las demás prendas de ropa, lo pedí todo yo, todo en talla S. Otra cosita que me estuve pidiendo es esta blusa que se me hace súper elegante. Está súper bonita. Aquí viene con estos tirantitos de silicona, obviamente para poderla colgar bien. Pero la blusa queda así. O sea que esta parte del hombro, toda esta parte quedaría completamente abierta. Y esta parte queda con el hombro tapado. Y es así la tela. Les tengo que decir que yo no sé muy bien cómo explicarle esta tela. Pero la tela de este vuelo es doble y es una tela súper gruesa. Que se nota que es una blusa de muy buena calidad. Y cualquier persona que la vea así piensa incluso. Yo pensaría que es hasta de diseñador. Porque este tipo de tela así lisa y tan gruesa que tiene como una doble tela. La he visto muchísimo en vestidos caros y algo así en tiendas, ¿no? Pero la verdad que queda preciosa. Y en la parte de abajo, una vez que te la pones, este vuelito quedaría así. En la parte de abajo tiene este material o esta tela que también es bastante gruesita. Y nada, por la parte de atrás es así prácticamente igual. Simplemente va con esta parte del hombro completamente descubierto y la otra parte cubierta. Creo que no tiene zipper. Déjenme ponerla así mejor. No, no tiene zipper. Así es como sería el corte. Por aquí metes una mano y así es como quedaría el forrito. Y este es el vuelo que quedaría todo por fuera. Ya lo verán mejor puesto porque creo que me he enredado muchísimo tratándolo de explicar cómo se pone esta blusa. Y precisamente para combinar esa blusa roja que les mostré anterior, estuve eligiendo dos faldas, sayas, como ustedes le digan. Yo no soy mucho de ponerme faldas, pero estas me gustaron muchísimo. Cómo se veían y me llamaron la atención también la tela. La tela me gusta bastante, estira un poco como ustedes pueden ver. Y son unas faldas un poquito, no muy largas, pero sí quedan por arriba de la rodilla. Me gusta muchísimo porque se ven bastante elegantes y te la puedes poner con una blusa ya sea un poquitito por dentro o una blusa algo parecida a esa roja que les mostré anteriormente. Por la parte de atrás es así. Tiene su zipper y tiene este abierto aquí en la parte final. Me gustó muchísimo. La tela es como una tela de gamusa, se ve muy muy buena, queda también bien entalladita al cuerpo y te va a quedar, depende tu cuerpo, depende la forma de cuerpo que tengas. Me encantó. Esta la pedí en este color, pero también la pedí en negra porque como no soy mucho de ponerme faldas y vi estas y me gustó muchísimo, entonces dije, bueno, la negra también me llama la atención. Así que también pedí esta en negra, es de la misma calidad, la misma tela, exactamente lo mismo, lo único que en colores diferentes y la verdad es que me encantaron. Lo otro que estuve eligiendo es esta chaqueta, está preciosa. Me encantó muchísimo en cuanto la vi porque tiene detalles amarillos como ustedes pueden ver. Y los que me siguen de antes saben que el amarillo es mi color favorito. Recuerdo que en la página la tenían así negra y amarilla y si mal no recuerdo creo que roja también. Y según la página dice que esto es como una chaqueta de moto o de personas que andan en moto. A mí me gustó muchísimo cómo se ve porque tiene todos los detalles en dorado. Por acá tiene estos botones dorados. Aquí también los zíperes obviamente y que se ve, no sé, se ve súper bonita. Ahora no es una chaqueta larga, quedaría como un poquito corta pero siento que se ve bien, bien bonita. El material es como una tela de tejido pero bien comprimida, no sé si me explico, ¿no? Y por la parte de atrás es así, se ve preciosa y puesta queda espectacular. Así que para esta primavera me hubieran puesto con esto bastante porque me encantó. Otra cosa que estuve eligiendo es este vestido que es un vestido para ponérselo ahora en esta temporada fría, invierno. Pero aunque se vaya acercando la primavera, aquí todavía sigue haciendo frío. Así que obviamente me va perfecto. Pero algo que yo no me había dado cuenta y me di cuenta cuando llegó es que esta parte de acá, obviamente una vez que te la pones se abre un poco. Así, o sea, los dedos lo puedes meter. Y hay que tener mucho cuidado con que ropa interior nos vamos a poner porque toda esta hilera quedaría como la piel se va a notar. Y obviamente si tenemos ropa interior inadecuada se va a notar y se va a ver el color. Y entonces la verdad es que me gusta muchísimo el color. Es rojo, a mí me encanta la ropa roja. Es de mangas largas como pueden ver y también es un vestido largo que creo que queda un poco abajo de la rodilla. Y todo este detalle aquí lo hace súper bonito. Pero ojo con lo que les dije anteriormente. La tela es una tela que estira increíble. Así que se va a moldar muy bien en tu cuerpo. Lo próximo que estuve pidiendo es esta chaqueta, abrigo, cardigan, de todo un poco le diría yo. Porque la verdad es que está bastante larga. Esto queda bien, bien largo. Me gustó muchísimo porque es de camuflaje. En cuanto yo la vi en la página yo dije, no, eso me llama muchísimo la atención. Me encanta y sobre todo sé que a mi esposo le va a gustar mucho porque él es fanático a todo lo que tenga que ver con el camuflaje por ser militar. Pero para así, igualmente para el día a día, para salir ahora en primavera que puede ser que no haya tanto frío, pero que si hay un poquito de fresco te la puedes poner y queda perfecta porque es larga y te cubre muy bien. La tela es buenísima. Tiene por acá estos botones en la parte de las mangas. Tiene este detalle aquí que te lo puedes ajustar según tú quieras. Lo puedes cerrar un poquito más o dejarlo más suelto. Por la parte de atrás es así y tiene su cinto de la misma tela de camuflaje que te lo puedes obviamente amarrar en la cintura y hacerte un lazo. Queda súper largo y ustedes lo verán mejor como queda puesto, pero me encantó. Y es una tela bien, bien buena. Otra cosa que estuve eligiendo es este mono enterizo rojo. Tiene aquí lo que son estos tirantes para poderlo colgar en el perchero o la percha, como ustedes le digan. Este mono enterizo yo no les puedo contar la cantidad de veces que muchos de ustedes me etiquetaron porque esto en la página lo tiene desde hace muchísimo tiempo. Y recuerdo que en verano yo pedía muchos monos enterizos, tanto creo que en varias páginas que me enviaban cosas, ropa china y algo así. Y a muchos de ustedes me etiquetaron con este mono enterizo en Instagram. Madre tienes que ponértelo, madre tienes que elegirlo, madre tienes que elegirlo. Y bueno, tanto fue que la verdad es que me encantó como se veía puesto a la modelo. Me gustó muchísimo que es completamente rojo y el diseño me gusta bastante. Así es como viene. Esta parte de acá estira, depende el ancho de nuestros hombros es como nos va a quedar porque esto hay que ponérselo con los hombros un poquitico descubiertos. Y la verdad te lo puedes amordar muy bien también el tamaño de nuestros senos. La tela es buenísima, es una tela que estira bastante, como ustedes pueden ver estira muchísimo. Y las piernas del pantalón son así súper largas y en la parte final como pueden ver son bastante anchas. Así que si te lo tienes, si lo tienes puesto y estás prácticamente con los pies cerrados, parece también que tienes puesto un vestido. Ahora una vez que ya estás caminando es cuando se ve y entra en acción y se ven aquellas piernas de pantalón súper anchas. Y la verdad es que me encantó muchísimo. Así que muchas gracias a todas las que me etiquetaron desde hace bastante tiempo. Y ya por último esta preciosura de acá que es una cosa espectacular. Es divino, precioso y todo lo que le sigue. Me gusta mucho el color porque los detalles son en verde con el fondo negro. Y para mi tono de piel siento que queda precioso. Los tonos verdes ahora depende en qué tonalidades también en cuanto a la ropa queda precioso. Es un vestido bien, bien bonito. Es completamente largo que arrastra el piso un poquitito. Depende también la estatura de cada persona, ¿no? Y este vestido en la parte de adentro así lo que tiene es un forro de un vestido más pequeñito negro, obviamente, que llegaría más o menos hasta acá. Y de aquí hasta el final viene con un poco de transparencia. Pero al ser el fondo negro no se nota demasiado lo transparente. Si se nota, si te acercas bien, pero la verdad queda precioso. Te sientes como una princesa aquí adentro. Está bien, bien bonito. Y me encantó, me encantó, me encantó. Me quedó perfecto. Bueno, mis amores, esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo este video. Recuerda que en la caja de información te dejo absolutamente todos los enlaces directamente a cada una de las piezas, a cada una de las prendas que les mostré. El enlace también a la página, pues si alguna de ustedes les interesa. Los enlaces a mis redes sociales y a mi canal de blog. Yo les mando un beso súper grande, espero se encuentren muy bien. Las quiero muchísimo y nos estaremos viendo en un próximo video.